Llegó septiembre y ya se siente ese aroma dieciochero que tanto nos gusta. Nos recibieron en el restaurante Barrio Sur para una nueva versión del tradicional concurso Mejor Empanada Fosis 2024. Las cuatro emprendedoras finalistas se prepararon con sus mejores recetas para esta ocasión. Estoy contenta, ahora ya estoy más tranquila. Ya soy ganadora como estábamos hablando acá por solo el hecho de estar aquí. La verdad que ansiosa pero contenta, contenta de estar acá participando con todas estas mujeres bellas. Súper bien, ya muy contenta de estar aquí. Ya estar aquí uno ya es ganadora, así que la que gane todo feliz. Confiada en mi receta, aprendida desde mi madre y yo la fui perfeccionando cada día. Un jurado de primer nivel anotó cada detalle de las empanadas, evaluaron la masa, el pino, el aspecto y por supuesto la tarea no estuvo fácil. Está difícil, estamos en la segunda empanada pero sí que está complicado, tiene muy buena masa. Empanadas caseras con harto cariño, recuerdan a esas empanadas que no son comerciales. Bien, se ve harto trabajo y además el estilo de cada una con sus recetas familiares. Es entretenido, la diferencia de sabores que uno encuentra en cada una de las manos pero lo mejor de todo es que están hechos por mujeres que son súper sacrificadas y eso se valora muchísimo. Exquisito y confío que lo mejor está por venir pero siempre vamos a mejorar. Cada una está muy bonita, no vamos a saber cómo elegir así que estamos disfrutando mucho, muy concentrados para discriminar bien. Estoy muy tranquila, de verdad confiada, muy tranquila. Está todo muy serio. Estoy harta y nerviosa pero estoy atenta mirando cada cara de los jurados. Con harta seriedad, harto profesionalismo pero aquí contenta de no nos espera. Sí. Cuatro preparaciones deliciosas no hay duda pero solo una ganadora. ¿Qué deliberó el jurado? Vamos a ver, redoble de tambores. Y la ganadora es... Y la ganadora es... María Angélica Caro Encina. Felicidades María Angélica. Se emocionó con el premio porque es un reconocimiento a su perseverancia, esfuerzo y obviamente a su rica receta. Muy, muy emocionada, contenta y agradecida de todo este reconocimiento. Eh... De todos mis años de trabajo. El sabor casero. El sabor casero fue lo que más le llamaba la atención. Muy, muy jugosa. De mi madre. De mi madre y yo la fui perfeccionando en el camino. ¿Y tienes algún secretito que se pueda contar? El amor, el amor, el amor. El mejor secreto. El mejor secreto. Pero aquí todas son unas ganadoras. Se pasaron chiquillas con sus empanadas. Ricas, ricas, ricas. Una indispensable de estas fiestas patrias. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Música Música